Muchas gracias. En la Comisión de la Mujer solo hay dos hombres de la treintena de miembros. Tenemos en la mesa uno de ellos, Jordi Sebastián. El otro, por cierto, también es español, Ernest Hurtazo. Y también de mi grupo. Y también es el grupo de los verdes europeos. ¿No es un poco triste que solo haya dos hombres? ¿Esto significa que no les interesa la igualdad a los miembros masculinos de la Eurocámara? A ver, sí, es bastante triste. Es bastante triste porque durante mucho tiempo parece que esto era la lucha de las mujeres y que ellas mismas tenían que reivindicar derechos elementales. Pero bueno, obviamente eso debe cambiar. Lo que tenemos que interpretar es que estamos hablando de derechos fundamentales de toda la sociedad. Y por tanto, yo creo que además el informe recoge todos los beneficios de la igualdad de la mujer no son exclusivamente para las mujeres. Incluso hay una cosa que a mí tampoco me gusta demasiado, pero es importante reseñarla. Hay también incluso un beneficio económico. El hecho de que la mujer cobraba el mismo salario, el hecho de que la mujer se incorporara a las profesiones en las que ahora todavía tiene vetada su llegada haría que mejorara el PIB europeo en un 12%, pone ahí. Por tanto, es una cosa bastante importante. Pero sí que es verdad que todavía parece que los problemas de la desigualdad entre género solo preocupan a las mujeres. La semana pasada en el Parlamento Europeo tuvimos una jornada importante que tenía el título aquel de la igualdad empieza con la educación. Como se ha comentado aquí, la educación es fundamental, romper estereotipos, etc. Y el 80% de los asistentes eran mujeres. Yo estuve allí un poco porque además era interesante y era también mi obligación y además mi devoción. Estoy muy a gusto trabajando en ese tipo de temas, pero generalmente me he encontrado bastante solo. También cuando yo fui alcalde, llevaba directamente desde la alcaldía el Departamento de Lucha contra la Videncia de Género. Y ahora la primera vez que no me lo hacía y también rompía un poco esquemas. Pero bueno, hay que intentar conciencia también con el ejemplo. Esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y todavía queda muchísimo trabajo por hacer. A veces somos un poquito, nos contentamos con lo que hay, comparamos con otras zonas del mundo, pero eso representa hacer una involución. Hay que mantener ese fin. Lo que no me gustaría es que se focalizara el debate sobre este informe, en este punto que ha comentado la Rosa, que era solo un punto y que había mucha gente que quería aprovechar ese punto más polémico para intentar que el informe no se aprobara. A mí hay cosas que me preocupan más. El informe lo dice, claro, no estamos avanzando. El informe dice, claro, hay una brecha salarial brutal. Y hay una cosa también que me parece muy urgente. El informe habla muy claramente de dos directivas europeas, la directiva de maternidad y la directiva de un número mínimo de mujeres en los consejos de administración, que han sido aprobadas por este Parlamento. Es decir, la ciudadanía europea se ha llevado adelante y la Comisión Actual las está bloqueando y eso queda ahí. La Comisión Actual, que recuerdo, tiene el apoyo de los tres grupos que están aquí, de esa gran coalición. Yo creo que deberíamos presionar para que esas directivas que tienen mucho que ver con la posibilidad de la mujer de desempeñar lugares de responsabilidad y de conciliar la vida familiar, la mujer y el hombre, porque también se prevén los 15 días de permiso de paternidad que en muchos países de Europa no tienen, eso tiene que avanzar y en ese momento se está bloqueado y el trabajo está hecho. Así que...